Mujeres del 2000 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 para colocar pintura y para tener, cuando vamos a colocar pintura en piezas lisas, entonces aquí yo voy a venir con mucho cuidado, ya saben que ya hemos pintado el sombrerito para que ustedes lo vayan viendo en casa ya con forma, vean que las piezas que yo traje totalmente en blanco se ven diferentes ya a lo trabajado y todo es creatividad e imaginación de cada una de ustedes, ahora si yo voy a empezar a trabajar todo hacia un solo lado, en este caso vean que yo aquí estoy trabajando todo hacia abajo y aquí hacia los lados porque tengo que introducir el pincel en las rayitas de la zanahoria, ustedes en casa importantísimo que tengan ese tipo de pinceles para que ustedes puedan trabajarlo en casa, entonces una vez que ustedes ya lo tienen así, ya es facilísimo y vamos a proceder a hacer la luz, importante es que dejemos secar lo suficiente para poder nosotros poner la luz en la pieza, entonces es importantísimo al igual que hacer los detalles de las hojas y de lo demás, lo ven aquí lo vamos a ir pintando de esta manera, ya saben que la página en Facebook donde nos pueden localizar también y hacer consultas es arte en cerámica, sol y luna, ustedes en casa lo van trabajando de manera que les quede liso, quiero que vean algo importante, se recuerdan que en otros segmentos yo he mojado mucho el pincel, en este caso yo no lo hice porque quiero que ustedes aprendan en casa que vean que fácil y que ágil yo lo voy pasando, si a ustedes les cuesta todavía pues ya ahí si yo les recomiendo que utilicen el agua verdad, por aquí yo voy a perfilar mi pincelito y ahora si ya vamos a empezar a delinear estas partes que tienen más detallito lo ven, vamos a ver eso es, ustedes en casa con un mejor apoyo lo van practicando verdad, aquí venimos y rellenamos, importante que todo quede tapadito, voy a coger más pintura y voy a delinear, de esta manera vamos a ir, de esta manera vamos a ir finalizando, ustedes en casa ya cuando tienen la pieza totalmente terminada, ahora sí practicamos y hacemos la luz que en otros segmentos ya yo les he enseñado, ahorita les quiero enseñar algo que hoy les he traído a ustedes porque lo he notado con ciertas alumnas que nos visitan, a la hora que van a comprar pinceles no busquen ni el pincel más caro ni el pincel que sea más barato, tienen que aprender a hacer la selección de los pinceles, se los digo porque a mí me pasa continuamente con mis alumnas que tal vez llevan pinceles que no son los indicados o los adecuados para la brocha seca o para lo que les estaba explicando ahorita, yo aquí tengo diferente gama de pinceles, por lo general en el mercado ahora se están vendiendo pinceles que ya traen este tipo de brochure, lo ven, aquí tal vez si mis compañeros me regalan una toma del brochure que tengo en la mano, lo ven ahí, en este tipo de brochure es importante que ustedes lo conserven para que ustedes vean la manipulación, cómo se utilizan los pinceles y demás, aquí ustedes tienen que ver, vean en este caso yo tengo número 12 y condescendientemente lo vamos a ir disminuyendo, hay infinidad de pinceles, importante, antes de que se me acabe el tiempo quiero que ustedes sepan que importante es que ustedes en sus casas tengan estos tres pinceles, estos tres pinceles son fundamentales que ustedes los tengan porque son los que con los que siempre por la mayoría iniciamos los alumnos, entonces esos son súper fundamentales, el próximo segmento de una vez los voy a invitar para que no se pierdan el programa y les voy a enseñar la utilización de ciertos pinceles de brocha seca, no me queda más que despedirme porque ya se me acabó el tiempo, se pasa volado espero que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima, hasta pronto